Uno no necesita la mosca ibérica, ¿verdad? Anda con una de 22. ¿Usted contestirá? ¿Centímetros? 64. 64 y 22. ¿Anda con una de 22? ¿De dónde es la chava? De Chimahuacán. De Chimahuacán. Sí, Ivano, creo que de Polanco, ¿verdad? ¿Aquí era donde siempre bajoneabas? Sí, el expendio. ¿Qué era lo que comprabas? ¿Cuál era tu combo? Las donas, mira, aquí están. Hola, ¿qué tal? Ya se ven pasadas. Ya están cateadas. Sí, ya están. ¿Y esas eran las que te agarrabas? A mí me gustaban más las polvositas. Mira, en estas sí yo tal vez no confío. No, pero ahí están otras marchitas. Pero sí me voy por las blancas. Sí, las blancas, sí. Mira cómo te caería aquí. Yo por ahí vi unos cuernitos. Y mira, ahí le van poniendo cuántos días. Ah, ya. Mira cuándo. Este, por ejemplo, ¿cuándo caduca? El 25. ¿Qué Dios sabe? Ya todavía es marzo. Ya es marzo, güey. Ya es marzo. Bueno, pues, mis santos nos hemos metido peores cuáles al cuerpo. Sí, ¿qué tanto son seis días? A ver, ¿me dejas ver los roles? No, dice. ¿No? Ah, güey. ¿Estos son de hoy? ¿Estos son de hoy? ¿Y estos de cuándo son? Ah, también de hoy. Sí, güey, están poniendo. Ah, yo quiero uno con días anteriores, 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 anteriores. ¿Cuál es el pan más viejo que tienes? ¿Cuál es? Uno que dice, no, no. Entre más días, más bala, ¿no? Ya te lo dan igual a ti. ¿Ya cómo tienes el nito? ¿Ya cómo está la tienda este? Como a 14, ¿no? Sí. Este de marzo. Sí, güey. Sí, date, gracias. Sí, sí, sí. Échame otros dos mitos, por favor, comadre. Me vas a ir bien surtido, güey. Ah, güey, hasta está el pan caro, güey. Ese es el caro, güey. ¿Es el fino de...? Es el del superama. Ah, güey, para sándwich, ¿ah, güey? A ver, entonces... Ah, pero este es el paquete que viene... Ah, lo humilde, güey. Sí, sí, sí. Está chido, ¿no? El que no trae color, me gusta. ¿Cuánto es por todo? Aquí traemos, comadre. ¿Cuánto es? Un 25. Un 25. ¿Sí? Ahí está, ahí está, papi. Bueno, dale, gracias. Por ahí, por ahí, yo invito, por ahí. Por ahí, yo invito, mi amai. Y lo bueno de este Xpendi es que aquí al lado que te quieres armar la liga. Y ya, también hay productos de belleza, mira. Aparte es el Miniso más pan frío, güey. El Miniso. Se cayó el de 20 pecharecas, mira. Pues por si te la quieres, por si quieres cocinar, güey. Como de Arroyo de Yankee. Yo se voy a comprar esta, güey. ¿La liguita? Sí, hace pantanas, güey. Ay, te estoy aquí. ¿Cómo vas todo esto, comadre? ¿Es de un solo precio o va variando? Va, va, va. ¿Has visto a alguien en el metro tallándose? ¿Tallándose el pie? Cortándose las uñas, güey. Cortándose las uñas, sí. No, está bien. ¿Tú has visto el tallón de pie, güey? No, he visto fotos, güey, en la micro. De la doña que va acá. Ahorita hay que subirnos a incomodar gente acá. Nos vamos cortando las uñas, güey, güey. Al lado del güey que va comiendo. Macabá que no tiene que comer acá. Nos cortamos las uñas al lado de él, güey. Y el güey en su panicito del Xpendi. Ay, me suña bien amarillota que le va a caer ahí al carnet. Estas yo las invito. ¿Cuánto cuesta en las ligas, qué fue? Ay, le vamos a regalar una liga al jefe también. Tú también eres de nuestro equipo que usa ligas. Te vamos a regalar una, mira. Ahí está. Y se regalen un toque, una liga pa' qué. Al nuevo a la banda, ¿qué onda es chido? Cámara de a tres y tres. Va, me late. Ya me iba a robar una, nada más. Esto aquí ya quedó. ¿Ya te dejo hasta aquí, comadre? Sigo a clavar. Sí, yo voy a clavar una. Nos vemos, Mayita. Que te vaya chido. Te dejo caer, mira. Por eso está bueno que pongan los laberintos. Porque si luego de repente... A ti te tocaba todo este desmadre cuando llegías por acá, ¿no, güey? Sí, porque yo no... Cuando vivía aquí no estaban los laberintos todavía. Que ahorita ya se hace un cagader. Este es como cuando va la familia de Nemo. Con las tortugas. Y ya el laberinto es como que vas más... Tiene más fresca de aquí en su pedo, ¿no? Eso sí, güey. Venden productos... Digo, seguro lo topas, pero hay como productos mágicos, güey. Ah, huevo. La mosca ibérica. Te ayuda a curar así. Mira, este te ayuda como... La mosca ibérica. La mosca ibérica te ayuda a tener orgasmos. A ver, ¿qué dice? Excelente estimulante sexual. Qué desgaste físico, energético. Ayuda al cansancio y activa a la circulación. ¿Sabes cuál sí llegué a comprar? ¿Cuál, güey? Y me da un poco de pena. ¿Para parchear o qué? No, yo nací con una nariz, pues, no tan privilegiada, ¿no? No tan chida. Entonces, cuando quería hacer castings de actuación y eso, que yo decía... Ah, pues, tengo la nariz acá. Ah, me compraba el rulap. ¿Y eso qué te hace, güey? Nariz ve y en 30 segundos. Es un gancho, te lo pones en la nariz y luego con esta madre lo jalas para abajo. Y lo venden en los puestos de metro, güey. Es de puestos de metro. Y me lo ponía antes de entrar a un casting, güey. Así, tras, tras, y jalaba esa madre. Y ya... Y entras bien respingadito. Y según yo, güey. Pero pura verga, yo creo. No has entrado todo formado, ¿no? No, 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 casting. Así es el casting hablando de las de acá. Sí, no hay pedo. Y si te pidieran usar la cara, pues, seguramente se veían ahí las madres. Pero, pues, no va a la operación, carnal. Sí, la neta, sí, güey. Y en el metro no operan. Y hay otras más chacas, güey. Esos güeyes que, pues, se ponían cinta micropora acá bien recio. ¿Te acuerdas dónde tocó? Sí. Cinta micropora acá en la nariz. Ese es más como de futbolista. Sí. O de invitador de Michael Jackson, ¿no? Que se ponía aquí su naricita bien respingada. Pero sí, si ustedes quieren tener una nariz bella en los puestos de metro. Naturistas, güey. Venden el Rulaf. Y también si quieres tener buen placer sexual. Buen placer sexual, la mosca ibérica. Hay varios, ¿eh? El final de la nariz bella en 30 segundos. ¿Lo has probado? Es bueno. ¿El Rulaf? El Rulaf. Ay, 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 este. No, yo no, pero sí lo vendo mucho. ¿Ah, cómo lo das, comadre? ¿A cómo lo das? A 79. A ver. Hay que llevarnos una. Venden los Rulaf. ¿No es un Rulaf? Yo cuando llegué de la provincia y vi eso, dije, guau, güey. ¿Cuánto es lo normal que dura uno en El Amor? Más o menos. Pues, unos 12 minutos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto? 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 30 minutos y no es partido de fútbol, carnal, no es medio tiempo. Sí, los árbitros no terminan bien cansados. No sabrían que sí. Va, comadre. Me voy a llevar yo mejor el de, yo creo que un 260, este sí lo veo muy grande para ti. Sí. Ah, mira, y ese producto es bueno también, el nuevo Bic, ese es el Bic, ¿no? ¿Te vas a ahorrar la operación? ¿Cuánto cuesta una rinoplastia? Pues, como 80 bolas, ¿no? Más o menos. Quítale un cero, dos ceros y 79 pesitos. Me lo voy a poner, al final del video, para que la banda se quede hasta el final, me voy a poner bien respingadito. Mira, ahí va, ahí va lo del, este, el Rulab, y gracias por la recomendación, comadre. Que les vaya chido, ¿eh? Muchas gracias. Que les vaya chingón. ¿Qué? ¿Qué hice? Que tu cambio. Ah, mi cambio. Ahí, échame algo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Sí, a ver, échale una pastilla, una pastilla. Algo, algo de 20 baros. Algo de 21 pesos para tenerla. Mira, tengo de la mosca ibérica. La mosca ibérica, esa es la chida, güey. No, se ve con esto, cuídate, mi avisurta, donde llegue con esta, madre. ¿Cuánto la das? Este, a 10 pesos cada día. Estamos a baile, ¿sabes? 10 pesos, una pastilla sexual. Estas son computadoras gratis. Ay, son grandes. Qué huele, carnal, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Oye, cuando viene la gente a ver videos de YouTube, ¿de quién ven más videos? A ver, ¿de quién más? ¿De quién más? El depósito. No, güey, se la saben. Ya se acabó, güey. Nos pusimos tristes. Esperamos, mira, lo veías al menos, carnal. Oye, güey, todavía sigue viniendo gente acá acafe a internet, ya con los teléfonos, como cada vez se abandona más este pedo, ¿no? No, pero sí, güey. Pero es que también la pandemia... Sí, la pandemia apagó, ¿no? Sí ha afectado, güey. Oye, güey. ¿Nunca cachaste un güey viendo porno que se la anduviera jalando aquí, güey? La neta, güey. Aparte de ti. No se la jala. Es porque sí tiene su privado, güey. Este güey está bien chido, güey. Luego le pone sus mantas a quedar sus cartulinas, güey. Ya saben, cuando tenga cortinas aquí, güey, carnal, es de que se la andan jalando bien precio, güey. Ah, güey, güey, cuídate, papi. ¿Qué andas chingón, güey? Ya estás, carnal. Eso es un momento del Metro presentado por... Rulab. Nariz hermosa. Comercialazo, güey. Sí, güey. ¿Qué es lo que mantiene vivos esos puestos? El Rulab, güey. Dato curioso. Desde 1980 no cambian las bocinas. Sí, soy, ¿eh? No mames, soy, güey. No se entiende ni qué dijo, pal. Ya no hable, señora, de bocinas del Metro. No se entiende ni verga. Medio millón de personas cruzan por esta estación todos los días. No mames. Medio millón, güey. Es un putero de gente. Y lo crees cuando ves los videos, güey, de cómo se atasca esta estación, güey. Está bien cabrón, güey. ¿Tú crees que es de los lugares más saturados, espacios más saturados en el mundo, yo creo, no, güey? En muy poco espacio. ¿No has ido a otros metros de otro país, güey? ¿O no has tenido ocho años? ¿No has visto? ¿Cuál es el más verga o el que se parece más a... El de Rusia está bien verga, güey. Ahorita no lo visiten porque están en guerra. Si puede, no vaya para Rusia. No lo recomendamos. Pero los metros, fui con Luisito. Todo es de mármol, güey. Parece que son enormes, así. Estatuas de esos de los güeyes que les metieron la verga, así. Un chingo de años, pero la gente es que sí está muy bien, o sea. Porque decían que querían inspirar a la gente trabajadora. Ah, huevo. Para que viera algo chingón y se fuera como con ganas de trabajar. Aquí si pusieras estatusas de la gente, de los mexicanos que les han metido la verga, estaría Pedrito Sola, Daniel Bisoño. ¿Y quién más? ¿Quién más me pedías? El paviruchis. El paviruchis, güey. Saludos a paviruchis, me cae muy bien, güey. ¿Lo conoces? Compartieron verguizas, ¿no? Sí. Pues sí, perdido. Pero a ti no te vergüen un muchachote. Huevo. Hay que poner una foto del Instagram y el paviruchis, verga, a ver quién quedó peor. No, mames, ahí nos vamos, ¿eh? Ahí se van, ahí se van. Nada, que a mí no me cogieron antes, pero... Igual la putiza nos la llevamos. ¿Pero qué sabés después? Ya ni sentí mi maquina. ¿Quién sabe si tomaron la mosca ibérica? No, mames, ¿la mosca ibérica? Güey, esta pastilla sí se ve turbia. O sea, que piedras en el riñón a la verga. Pero siendo sincero, sí la voy a probar, güey. Está huevo. Ahí mañana te voy a un vistaje. La verdad, sí, bien tóxica. ¿Y tú tienes que tomar la 5 en verguiza? Pues sí, con el animal pack. Pero todavía estamos en la hora de que se nos para normal, ¿no? ¿O tú qué dices? O sea, yo estoy normal, sí, todavía. Me da, güey, que amaneces acá en ayunos y... Pero tal vez la mosca ibérica te da super power, güey. Imagínate, no, güey, sí. Mañana vemos, mañana vemos. Ya, comprobaremos la mosca ibérica. ¿Y qué es el final con nosotros? Probaremos la cirugía de nariz. A ver qué tal me voy a respingar. Por 80 baros. No mames, es una mamada, güey. Y vamos a las quesadillas de afuera saliendo, ¿no? ¿Va? ¿Sorita vas una vez? Estamos recordando toda mi, pues no mi infancia, pero mi pubertad. Sí, güey, tu pubertad aquí cuando viniste con el sueño, el sueño actoral. Yo vivía en la provincia, en Puebla. El sueño chilango. El sueño chilango. A los 17 dije, quiero cumplir el sueño. Pero tú dijiste, güey, ya sabías qué era tu objetivo. O sea, yo me voy a ir al DF a actuar, güey, ya. A hacer castings, a bailar y así. ¿Cómo es ese mundo de los castings para la banda? Porque la banda ve lo bien bonito, güey. Lo de, ah, ya está ahí en el comercial, ya está en la pantalla, ya está en el conductor. Entonces irte a filmar y de repente dicen, negrito necesita a un güey de tales condiciones. Entonces vas al casting y hay 200 güeyes parecidos de tu estilo. Unos más guapos, unos más altos, unos más mamados, unos más gordillos. Y pues tienes que pasar y hacer como un pedacito del comercial. Y ya después te hablan y te dicen, tienes que ir a una segunda fase y nada de eso te lo van pagando, güey. Sí, es la inversión que tú hagas, ¿no, güey? Sí, hasta que quedas ya te pagan. ¿Y cuántas es las más fases que te meten en algún, digamos, una película, güey? ¿Cuántas fases tienes que pasar de casting? Como tres, cuatro, güey. Y está bien culero cuando son cuatro, güey, y que te llaman a tres. Y le echas un chingo de huevos, venías de otro lado, güey, y que al final te decían, ¿qué crees? Imagínate que llegas al cuarto y cuando vas entrando, va entrando Luis Gerardo Méndez. No, ya me voy, güey. ¿Ya va qué, güey? Sí, güey, la gente está cabrón, güey, porque la banda lo ve como... La gente es algo muy bonito ese pez. Yo estoy bien verga ahí, patrocinado, ¿te da? A huevo, el Rulav. Rulav no está pagando este video, a menos que quieras pagar Rulav. Móchate Rulav, sí vendes, ya vimos que sí vendes, perro, ¿eh? Don Rulav. El producto más vendido en el metro. La neta, sí, güey, ahorita me voy a explicar cómo funciona, yo no tengo ni perra idea. Por eso sí, qué nariz tan ojete tenía esta señora, güey. Pobrecita, güey, sí le hizo un paro. Sí le hace paro el Rulav, güey. Sigue estando medio traqueteadona, pero ya se ve más... La huevo, güey. Pero, güey, ya me en su nariz. Sí, güey. Ya después de tantos castings que no quedaba, que sí quedaba, dije, al final vale verga. ¿Alguna vez pensaste operarte la nariz, güey? Sí, de morro, pero no tenía con qué, güey. Sí, pero si hubieras tenido, te hubieras dado en la madre que era el cabrón, ¿no? Yo creo que sí. Porque son pocas, la neta, las que quedan chidas, güey. Y en los castings siempre es como, pues no, güey, entre menos defectos tengas, más vas a pegar. Qué mamada, güey. Ya después aprendes que si eres verga, ya... A huevo, a huevo, perro. No se apere ni madres. Bueno, yo me hice reducción de pie. Calzabas muy grande ya para que te quedaran todos los tenis. Sí, estuvo bien, güey. Mi tío de impunto me llevó una buena colexión. A huevo. ¿Sí le sigues dando a los tenis bien recio, va? Sí me gustan. Sí me gustan, pero... Estos se ven chidos, güey. ¿Qué modelo es este, güey? Sí, no sé, tenis. Amarillos. Se ven verga, ¿eh? Con la playera de... Combinadito, ¿eh? A huevo. De Jamaica. El jefe siempre anda combinado. Mira, que letras amarillas, playera amarilla. Ah, mira. Y calzón amarillo para el dinero. Además, dice Jamaica. Cultura rasta porque estamos con... A huevo, ¿con quién más? Usted lo dijo en casita. Vamos, un corte y regresamos comiendo en el tour gastronómico del Metro Patitlán. Patrocinado por Rulat. ¿Vamos a tragarle afuera? ¿Vamos a tragarle? Cámara, bandita. Metro, no, güey. A huele a cagar nachita. ¿Qué se tantoja primero? Pasas con hambre y sí pierdes. Mira, hijo de la verdad. Por eso en México estamos tan... Hay tanto gordito, güey. Por eso hay tanto pedo de obesidad. Porque tú tienes hambre. Vas a tu casa y dices, todavía faltan 40 minutos. ¿Y a huele, hiciste manjar? Y bien vara, güey. Con 15, 20 barras me alcanza. Pues te atascas, güey. Yo sí diría que unas quesadillas. Vamos a darle, papi. Unas quesadillas con queso. Sí. Una quesadilla de queso y chicharrón, jefa, porfa. Hay una de flor de calabaza con queso, por favor. Oye, mande. Va para la derecha. Va para la derecha. Come la baraja, ¿a poco no, Mike? Otra de queso. ¿Usted de qué pidió, jefe? ¿Ya has hecho la suya? ¿Le pedimos una o qué? Échese esta, acompáñenos. Una vez, acompáñenos. Una vez, acompáñenos. Acompáñenos. Ahorita, acompáñenos una vez, jefe. ¿Usted lee libros de desempeño sexual o qué? Para cultivar la mente. Uno no necesita la mosca ibérica, ¿verdad? Anda con una de 22. ¿Usted cuánto tiene? Centímetros, dice el jefe. 64. 64 y 22. ¿Anda con una de 22? ¿De dónde es la chava? De Chimalhuacán. De Chimalhuacán, sí, Ivano, creo que de Polanco, ¿verdad? De allá vive de Chimalhuacán. A huevo, jefe. ¿Y qué tal es andar con una chavita? No, es que se me está acariciando. Ahí es el consejo entonces. Besarle la planta de los pies. ¿La axila, qué tal? ¿Qué opina de...? En la lengua. ¿En la oreja? Bien. Ya se me está parando. ¿Le echo chantilly? De Chimalhuacán, también a los pezones. También tantito. ¿Un poquito? Sí. Si no, le echo. Si no, chantilly le echo ese de chocolate jércida. Ah, dale. Ese es el caro, ese es el caro. Pero de líquido. Yo a veces disuelvo el chocolate abuelita. La abuelita, pero hirviendo así como sale. Carlos Quint. Carlos Quint. Carlos Quint dice. La barba. A huevo, jefe. ¿Cómo se llama mi jefe? Alfonso, ¿y cómo le dice? El ponchador. La nica, güey. La poderosísima nica. Está chida la nica. Está finota, güey. Aquí no hay paya, padrino. Qué buenas prendas, güey. Uy, sus mangos. Jago un mango, güey. El clon puro original. La frotita Kevin May. ¿Me das un manguito? Sí. Uno que esté dulce, dulce, dulce. ¿Qué voy a dar? Limón y sin sal. Unos pepinitos, comadre. Oye, ¿y estos chiles qué onda? Este es el chile del pitufo, ¿no? ¿Le dicen? Sí. El chile de uva. De manguito, me imagino. Este es el chile del Bert. El chile del Bertunga. ¿Es este de qué es? Este es tajín. A mí echa me tajín y este little Mike. ¿Le pongo chamoy? No, nada más sí sale limón, comadre. Uy, jalo. Es el mejor día de mi vida, güey. Y se despacha con la cuchara grande. Limón, sal y chile. No corro, no grito y no empujo, ¿no? ¿Había unos dos pesitos así de cueritos? Sí. Ve nada más, mis atos. A ver qué chulada vamos a... Ah, jale, gracias, comadre. Mira nada más. Porque aprende aquí al ver cómo se... A ver. ¿Es así? Un cuerito, pescas un cuerito ahí, Mike. Pinito. ¿Ahorita date el pepino con cuero o circuncisión? ¿Qué prefieres? Yo soy team circuncisión. ¿Sinconcisión? Yo sin cuero. Tú si eres team cuero, ¿no? Yo sí como estoy aquí. Cuero con el cuero. Así es. ¿Usted qué dice, jepa? ¿Con cuero o sin cuero? Con cuero. ¿Con cuero? Sí. ¿Cómo está su esposo? ¿Bien? ¿Con cuero o sin cuero? De los dos. De los dos de huevo. Caquito, cuartito de pollo. Es medio pollo, nos vamos, ¿no? Va, va, va. Medio pollo con salsa y tortillas de a 70, jalo. Sí, o sea... O un cuarto de pollo, ¿tú qué dices? Somos cuatro, medio, ¿no? Medio, medio pollito. Sí, medio, medio. Mira, mi comadre se está escondiendo porque se fue de pinta, ¿eh? Ah, la clave. Mis fotos fueron de pinta, no las grandes. ¿Se puede saber qué traes en la mochila o estamos invadiendo mucho tu privacidad? El baldor. El baldor sí lo traes ahí. Te damos 100 baros y nos dejas ver qué traes en la mochila, ¿va? 100 baros. Sí, sí, sí. Ahí están los 100 baritos. ¿Dejas algo 100 baritos, mi mai? 100 baritos, 100 baritos. 100 y 100. Ahí se los reparten, ¿va? Y enseña qué hay en las mochilas. ¿Tú no le entras? ¿Tú? Tú sí, sí le entras. A ver, a ver, a ver. El tour de la mochila. A ver qué trae mi comadre. Bebe, hidratada, ¿eh? Su buen litro de agua. A esta hora ya deberías ir por la mitad. A ver, a ver. Tour de mochila, tour de mochila. Está chido. En mi escuela me obligaban a enseñar lo que trae mi comadre. ¿Qué pedo? No, va a pasar. Ahí te adiques, ¿va? ¿En cuánto nos la vendes? A ver, que la abra ella. Sí, sí. Tú ábrela, tú ábrela. Para que no digan que te metimos cosas. Sí. A ver, vamos sacando. A ver, vamos a ver. La amarilla es de matemáticas, ¿sí o no? No. No, español. Educación física. Educación física. ¿Por qué te has cuaderno para educación física? ¿Qué anotas? A ver, vamos a ver. Hay que ver los apuntes de educación física. Me dio curiosidad. ¿La puedo ver? La portada de educación física. Así estaba el maestro, pero se puso en clases. Y mira, hasta atrás es donde está lo bueno siempre. Sí. ¿Y ahí qué anotas, comadre, por ejemplo? Porque luego cuando uno no quiere sacar a hacer ejercicio, nos pone a escribir. ¿Los pone a escribir? Romántica, romántica. ¿Qué? ¿Qué hombre, seis meses con él o qué? No. Ah, mira, estación tres. Lanzar. Lanzar. Aquí, como maestro de educación física, no te pases de rosca y sáquelos a jugar al parque, güey. ¿Qué es esta, mamá? ¿Crees que con esto un niño va a entender el voleibol? ¿Crees que con esto van a quemar calorías? No, carnal. Así no se hace, maestro. A ver, ¿qué más hay aquí? ¿Aquí qué traes? ¿Es la estuchera? ¿Se puede saber qué hay ahí? ¿Lo podemos ver? Ahí trae la droga. Ahí trae la droga. A ver, a ver. Ahí trae la droga. ¿La podemos saber? Nada ilegal, ¿no? Nada ilegal. ¿Pero no hay nada de como, nada de chicas? No. Ah, bueno. ¿Qué si su diurex? No, hombre, esta. Ah, este es el chido, el japonés, ¿verdad? Esta ya se ve que lleva como de tres generaciones, esta colonera. Desde que iba en tercero de preprimaria y estos huevos no apuntes, se dice. A huevos, ¿no? A ver, ¿cuál es la de matemáticas? La de matemáticas es la rosa. La rosa. ¿Y tienes que llevar a huevo todas? No, mami, ¿apoco se está en todas las clases? Cargas un chico. Oye, pero me gusta que sí son puros apuntes, ¿no es? No trae acá nada de cartitas de amor, nada, güey. Un gato, un gato. Un gato, güey. Un gatito, ¿se vale? Momento de ocio, tu gatín. Pero no trae más cosas, ¿ve? No, güey. La famosísima chica de los plumones, ¿ve? Se ve. Buenos apuntes. ¿En qué año vas? En primera. Primera del secu. Acá te pasaba la secu, mira qué chiqui, a ver qué hay. Uh, mira. Te amo en distintos idiomas. No, yo te amo. En dos, no más. En dos, güey. Es cierto. La huevo, ¿se ganó sus 100? ¿Qué dicen? Se los ganó. ¿Se los ganó? ¿Traes 100? Ahí luego me los pasas. Ah, se ganó un 200. Lo de, lo que iba a ser paella, no le imites nada, porque ya no quise enseñar nada. No le imites nada. Que ella pague el pollo, es más. Oye, ¿están comiendo pollo o qué? No. No, entonces, ¿qué hacen aquí? ¿Nomás? No, pero andan aquí con dinero. ¿A quién les den dinero? ¿Quién les va a dar dinero? El abuelito. Ah, el abuelito está allá adentro, abuelito. Ah, huevo. ¿Qué pasó? A ver si lees a tus maestras que te hagan cargar menos cosas. Sí, que la educación física, mira. Esto es lo que deberías estar enseñando, la educación física. Lanzar. No, man. ¿Quién va a aprender de eso? ¿Quién va a aprender de eso? Y aparte ya va a estar toda herniada cuando vaya a jugar con esta mochila, mi madre. Empezando, te voy a decir que ella es de las personas que están hasta arriba en la cadena. ¿Por qué? Porque no tiró la basura en la calle y la llevó a su casa. Una de dos, o vende pet, junta el pet y la va a vender de aquí. Ahí serían dobles. Cualquiera de las dos es buena. A ver, ¿qué más hay por ahí? ¿Sí podemos meter mano, no? Sí. El cargador, sudadera, sudadera, porque mañana hace frijol, ¿no? Y hace frío. Ahí esto sí, esto dice pink, la otra decía nica. La nica es de la pink. Uy, su cachuchita, mi comadre. Ay, de la baby fat. Metrofloguera, me gusta, me gusta. ¿Qué traes acá? ¿Podemos ver? Sí. A ver. Cosmetiquera. La cosmetiquera. Hay más orden, mi comadre, la cosmetiquera, que la borra en su colorea, ¿verdad? Sí. Ay, se veía bien viejiza. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más? Agüita. Esa procura, mi comadre. Ah, el del trabajo, bien. En operaciones, agüí. La softcares. Esa que es la softcares, ¿con tu cremita? Para las manos. Para las manos. Ah, mira, es que trae aquí la bota táctica y aquí traes el otro calzado. Nunca había faltado. Eso es para que, el viejo truco, ¿no? En la mañana, si está más vacío, compras dos. Sí. Y ya de regreso, si hay mucha fila, dices, se la pelan todos. Le ganaste al sistema una vez, ma. Le ganaste al sistema. Ah, mi comadre trae buenas cosas aquí, güey. Sería de una mujer trabajadora y limpia. Nos dio el ejemplo, la cátedra, de cómo debes de ser responsable con tu basura, ¿no? Tu cachuchita, tu cachuchita. Ah, padre. Él hizo unos perreos, mi comadre. De aquí se arma, ¿no? Claro. De aquí para el perreo. Se ganó sus 20 pesos, dijimos, ¿va cuánto? 25, 25. Está a 25 dólares su pesetita. No manches, qué chulada. Mira, mi Bert. Ahora sí que muy sabroso, muy sabroso, ¿no? Sí, güey. Ni en Navidad nos reciben así, carnal. Qué chulada. Se ve más de medio pollo, ¿eh? Unos platitos para irnos acá repartiendo. El combo cuates. El plato en bolsa, bueno, ¿eh? Buen truco. Yo siempre he dicho que es con un avance de la humanidad este plato en bolsa, güey. Porque el plato aquí claramente se veía que traía crema de 1824. De crema con salsa. Sí, pero ya no te vas a comer perreza que ya no se quitó. Y mira, te vas a ver a pura bolsita, ¿eh, May? ¿Tú a qué le entras del pollo? ¿Qué es la pizza favorita, güey? Entonces, la patita, la pechuga. ¿Sí? Las salitas. Pues todo, ¿eh? Sí, la piernita se ve buena, ¿eh? Pero como crecí en familia numerosa, entonces es de que de morros te peleas las patitas, Las patitas chidas, güey. Y el, este... ¿Y cuántos carnales tienes, güey? Es que en mi... Éramos cuatro hijos, güey. Porque eran como los de esposo de mi mamá, los de mi mamá y los que estuvieron juntos. Como Drake y George juntaron, güey. Ándale, como Drake y George. Entonces éramos seis en la casita. No manes, güey. ¿Seis? Seis. ¿Y qué tal? Casita Infonavit. ¿Y qué tal? ¿Qué será acá con otra banda que no es tu carnal, carnal? Chistoso. ¿Sí, chiva? Te llevas bien con ellos acá. ¿Ya no? Pero cuando crecimos, sí. Ah, huevo, qué chido, güey. O sea, sí, a ver, ya no los veo tanto, pero sí nos llevamos chidos. ¿Qué sigue llevando chingón a huevo? Manes, buena cantidad de tortillas, güey. Bien, se rifan aquí estos carnales. ¿Cómo se llama la rasticería, carnal? Ya no. Pero yo primero le voy a dar esta piernita, ¿quién se ve? Tortillita, padrino. Mirámoslo. Se la enrollo, mira. Para que veas que sí, aquí hay. Aquí hay el cariño. Ven nomás. Ven nomás. Oh, mames. ¿Dónde te consienten así, mis andores? ¿Dónde, güey? Vete a trabajar conmigo. Ah, huevo. ¿Era tu caminata a esta parte? Esta era mi caminata ahí en la esquina. A la vuelta. Ahí tenías tu hogar. Ahí vivías, no mames, güey. ¿Y qué sientes? La gente ya venía en otra posición ya después de que... Te puede decir chido, te topó la banda, güey. Pues igual está chido porque llegas acá y es como... Pues aquí andaba cotorrando de todas formas, güey. Es como una aterrizadita, ¿no? Pero sí es como un mensaje de... Pues sí, sí se puede, güey. Se puede, güey. O sea, ya es lo que todo el tiempo digo en mis videos. Así de, pues, güey, si le chingas, se puede. En lo que sea, cabrón. Un consejo que le dirás a un morro de unos 15 años, güey. Ni tan morro ni tan grande, pero que... Que estén en su casa viendo este videazo. Aparte de... Aparte de déjate el pito, güey. Déjate el pito, güey. Ya no te la jales tantas veces, cabrón. Ya respeta, güey. Respeta la casa de tu mamá. ¿Sabes qué es cabrón? Que muchas veces como dentro de nuestro círculo... Estamos acostumbrados a lo mismo, a lo mismo. Creemos que estamos como destinados a repetirlo. A morir ahí, güey. Y no, güey. Sí te puede salir. Te costó, te cuesta un chingo, güey, pero... Pero se puede. Hay posibilidad, hay una oportunidad. Compre mi curso. Siempre es que en el barrio es donde encuentras la esencia más real de la gente. Sí. Cuando te vas a zonas como más fresonas, y a veces nos volvemos un parte copia de... O sea, como parte de eso, y te vas a una zona fresa, todos se ven iguales. Sí, güey. Sí, sí. Se visten igual, caminan igual, hablan igual. Y llegas aquí y te das cuenta de la diversidad de todos, güey. Ves un güey completamente diferente a otro y todos van respetando su esencia. Sí, güey. Nadie se mete con ninguno del otro, ni ve feo al que va al lado, ni nada. Todos van en su pedo, güey. Eso está chido, güey. Eso es lo que me gusta de la Ciudad de México. Porque en provincia pasa mucho que si eres el diferente. Ahorita pasa un chavito con una tank top y unas cadenas y tatuado y así. En provincia, como son más pequeños y la mentalidad es más parada, lo ven raro. Aquí en el metro puedes ver lo que sea y así se siente esa persona, así se siente su flow, su identidad. Ahora sí vamos a pasar. ¿Cómo es el proceso, güey? La patita va hacia adentro. A ver, no lo estamos recomendando, porque seguramente hay mucha gente que se le ha ido y ha muerto. Pues puede que sí. Ah, no bajo su propio riesgo siendo adultos. Programa de comedia, de comedia entretenimiento. Lo metes así hasta que atore en la parte de atrás. ¿No duele? Sí. Sí, sí duele. Ay, güey, no estoy viendo la ropa. Tienes que como que doblarlo así primero para que entre. Ah, no mames, güey. Así, primero como que lo doblas, lo metes y ya que lo metiste que está curvilíneo, lo bajas un poquito para que sí la respingue. A ver. Ah, ya se me fue. Ahí estamos. Ya se me fue. Ahí está. Ahí lo saqué. No mames, está bien difícil, güey. No seas mamón. Oh, no. No, estoy llorando, güey. Ya se me respingó, ¿no? Ahí está. ¿Respingada? A ver, a ver. Ah, a mí no. No mames, yo no lo puedo sacar, güey. ¿Se ve respingada o no? No, ¿verdad? No está cambiando. No, sí, a ti se te cambió, a mí no. No, a mí no, güey. No, a mí no, güey. A mí se me estaba metiendo a la nariz, güey. A ver, un lado. Ahí se ve. El lado tuneado. El lado no tuneado. Sí, sí se ve. Debería de tuneármela. Opinen. Nada, o sea que... No mames, está bien peligrosa esta madre, güey. ¿Quieres que te ayude? A ver, ayúdame, güey. No mames, así vamos a perdernos el asco, güey. Va, ahí dale. Así métela. No, es que me da miedo... Ahora sí que me da miedo metértelo y que te lo tragues. Te da miedo metérmelo y que no me lo quieras sacar. Ahí nada más empuja la puntita, güey. Empuja más la puntita, ajá. Y lo hagas así en la nariz. Nada más. Nada más me lo pasaron, pendejo, ¿eh? No mames. No, güey, yo sí necesitaba una medida más grande. Yo sí necesitaba una más grande. Tenía raza en la ballita, güey. Ahí, güey, ya se me quedó la garra. No, pero ya vieron que narices a tu medida sí funcionan, ¿no? Sí, pues... No, no lo recomendamos, ¿eh? Solo es por la anécdota, ¿no? Sí, es por la anécdota. El chido se recomienda, puede ser peligroso y se puede ir para adentro, güey. No mames, qué mamada, güey. No mames. No mames, te digo. Era el post con cerilla incluida, güey. Se ha traído un chingo de cerillita, güey. No mames, es una mamada, ¿eh? ¿Qué tal, Patitlán, güey? ¿Qué tal te trató? Es verga, es verga. De lujo, güey. Todo el mundo es a toda madre, ¿no? Sí, güey. Teníamos miedo. Al principio dijiste, no, los polis no nos dejan grabar, güey. Hasta fotos te estás pidiendo. Hasta los polis se portaron la banda, güey. La verdad está muy chido. Yo conozco un poco este metro porque está en el lado totalmente opuesto, güey. Pero está muy verga, güey. La bandita es muy chida, güey. Y la neta la pasé. Es una ciudad. Es una ciudad del metro Patitlán, güey. Es de todo. Una ciudad completa, güey. La bandita es muy chida. ¿La comida? ¿Qué fue tu favorito de la comida que nos chingamos? Jole. Creo que el pollo, güey. Sí, güey. Estuvo bueno. Sí, el pollo fue otro pedo. La bandita. Mira, pondrías arriba el pollo. Después la que se veía. Y ya, al final el nito. El nito, güey. Después el mango. Ah, sí. Y ya está. Después el nito. Bien pinche frío, güey. Bien frío el nito, güey. Por haberte una buena aventura, güey. Ya con unos días. Ya tenía sus varios días, pero son así. No creo que nos haga daño, güey. Mira. Mientras no haya hongo, aguantas. Sí, guata, guata machín. ¿Qué tal resistente eres de la panza? ¿Crees que te vaya a hacer daño algo? Machín. ¿Qué es lo más, cabrón, que has comido así como puestecillas? Pues en Tepito hemos comido las criadillas. Ah, huevo. Los cojones. Los cojones. Hemos comido... Ah, hay una madre que se llama pajarita. Pajarilla o pajarita. Esta es el páncreas de la vaca. Esa verga sí sabía fea, güey. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Como qué sabe, güey? Como hígado. No, el hígado es chido. Sí, el hígado es chido. El hígado es chido, las tripas son chidas. Todavía la lengua es chida cuando está bien rostizada, bien quemadita. Bien de acá la plancha. Pero no, no mames. La pajarita, creo que le... No sé si pajarita o pajarilla. Eso sí sabe a las madres. Pero es bien como tradicional de Tepito, güey. Ah, no mames. Porque bien dicen, este Tepito te va a gustar. Pruébalo, dicen. Pruébalo. Pruébalo porque te va a gustar este Tepito. La verdad, estuvo muy verga, muy rifado, güey. Muy chingón Patitlán. ¿A ti cuál te gustó más? Y yo igual, como los enlistaste, de la misma forma, güey. Toma de su negrito. Sí, toma de su negrito. Acabándoto. Se nos van a caer los sponsors de Bimbo, güey. Si nos quería patrocinar Bimbo ya. Pero ya nos puede patrocinar la rosticería, Dani. No hay pedo. Sí, ya con eso. Mira. ¿Qué más queremos? Y si ven, próximamente, ese güey prometió que iba a poner nuestra foto en una lona. Ahí nos la mandan y nos etiquetan. Gente de Patitlán, a partir de mañana, vengan a tomar fotos, a ver si es cierto. Y cómprense un pollito, ¿no? Sí, la gente está muy buena. Muy vara, güey. Vara. Está bien barato, güey. Todo bien chingón. La bandita se portó de poca madre. Y hubo una gran aventura, mi madre. Una gran aventura. La banda te quiere un chingo, güey. Siempre te tratas muy bien a toda la banda. Y eso está bien, güey. Una vez dije en mis historias que era el güey que más sabía de cumbia, yo. Y me dijeron, no, eras. Hasta que llegó el Iztaparrasta y te destronó. Un día nos vamos a echar un duelo de cumbia. Sí, falta un sonidero, ¿eh? Va, los niños, echamos un duelito sonidero, mi madre. Órale. Una pachaguita que hagamos, acá le sonideamos, machín. Tú te disfrazas de sonido pirata, yo de medio metro. El metro y medio, ¿no? El metro y medio, güey. Ya quedó, ya quedó, bandita. Aquí ya todos topan, Albert. Síganos en sus redes sociales. Yo soy Iztaparrasta para que nos sigan. Y algo que quieras hacer. Y no se pierdan la pelea del Iztaparrasta, papi, oye. Tú, te vas a andar, ¿eh? Sí, yo quiero que vayas a echar porra. Yo quiero ser la que sale del rándulo. O los que salen siempre con los luchadores. Apoyándolos. Como el manager. Sí, como su manager. El trajecito a mí me va. El trajecito. Y Bluetooth. Ahorita llevo a recomponerse. Con Alex Marín, güey. Vámonos, bandita. Gracias por acompañarnos en este tour gastronómico. Estuvo de pocas pulgas, güey. Tremendo momento el que estamos viviendo. Mi carnal, el Justin, le va a pedir a su novia que se andan. No, ¿no te llamas Justin? No, Marcos. Ah, Marcos. Bueno, Marcos. Tú. Va a ir a comprar unas flores, ¿a dónde? A Jamaica. Al metro Jamaica. ¿Y a dónde se las vas a llevar? A la prepa 7. La bendición. Oye, es el día, güey, es el día. A ver, ¿cómo lo vas a decir, güey? Bendición. ¿Cómo lo tienes mi Justin? 18. Ah, ya estás en edad, ¿no? ¿Ya debutaste o todavía en él? No. Te vas a entregar tu tensorete a esa chica. ¿Ya tienes 18? Sí, güey. Jefa, ¿qué pasó? Trasigo bien en tu casa. Ah, pero es bien, 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 bien. Eso sí, eres vividor todavía. Y, oye, ¿qué le vas a decir a la morra ahorita? ¿Cuáles vas a hacer tus palabras? Traigo una cartilla ahí. ¿No traes una guitarra? No, estoy el piano, pero guitarra no. Ah, ¿tocas piano? Sí. Tenemos una promesa, ¿eh? ¿Bailas o no? No, no. No entiendas estar bien. ¿Cómo vas a llegar? ¿Aquí hace cuenta que la cámara es la chica? ¿Qué lista parasta es la chica? A ver, hace cuenta. Yo soy tu micrófono. Va, va, va. Yo soy la chica. ¿Cómo se llama la chica? Mitchell, pero le dicen Mitch. Si estás viendo esto, Mitch, el día que salió este video, ya le dijiste que sí o que no. Espero que le hayas dicho que sí, porque tiene pinta de sementar mi Justin. A ver, mi Justin, yo soy Mitch. Espera, déjame, me pongo en... En modo Justin, modo Justin. Yo... Ahí está, ahí está. Oye, Mitch. ¿Qué pasó, mi Justin? Bueno, primero llegué a la... Sí, 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 yo soy tu micrófono. ¿Qué pasó, mi Justin? ¿Quieres ser mi novio? No, espera, espera. Ah, no, no, perdón, perdón. ¿Puedo ser tu novio? Lo dudaste un chingo, sácate a la verga, por favor. No es cierto, bésame, bésame. ¡Aguer! ¡Beso! Para que vayas calentando, güey. Para que vayas calentando. ¿Cómo la besarían? Bien, uno, uno, uno. Un piquito, un piquito. Ya me dejó escurriéndome, güey. Ya me dejó escurriéndome, Justin. La traes todo, la traes todo, eh. Ojalá, dile que sí, dile que sí. Que se repita y dice, pero vas tú, güey. Dile que sí. ¿Cuál es tu usuario de YouTube, güey? Ah, es que yo tenía canal, entonces, Skull 050. Skull 050, comentas. ¿Comentas qué te dijo? Lo vamos a poner hasta arriba fijado, güey. Pidea en el comentario. Ok, ok. Conenta, soy el Justin y me dijo que sí. A huevo, ahí está mi Justin, ¿o qué no? Ahí está mi Justin. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!